¡Suscríbete al canal! ¡Ay lo que me das! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eso necesito yo! Y estoy re loco de la cabeza y estoy enfermo de tanta fiesta ¡Ay lo que me das! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eso necesito yo! Te busco un día, te dejo el otro, me gusta todo lo que me compro Yo me paso todo el día planeando qué voy a hacer de noche Si nos juntamos con los gurises o si me voy solito en mi coche Y aunque me gustan, no, no son iguales Unas me dejan pura locura y otras me llevan hasta la luna Y aunque yo quiera, no, 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 no soy de fierro Se pudre todo, me vuelvo loco Aunque yo termine en el infierno ¡Ay lo que me das! ¡Bum! ¡Por eso necesito yo! Ya estoy re loco de la cabeza y estoy enfermo de tanta fiesta ¡Ay lo que me das! ¡Bum! ¡Por eso necesito yo! Y aunque parezcan todas iguales, con Derrabona que siga el baile ¡Síguelo! ¡Derrabona! ¡Cuánta plena! Hay lo que me paso, por eso necesito yo Y estoy re loco de la cabeza, y estoy enfermo de tanta fiesta Hay lo que me das, por eso necesito yo Te busco un día, te dejo el otro, me gusta todo lo que me compro Yo me paso todo el día, planeando qué voy a hacer de noche Si nos juntamos con los gurises, o si me voy solito en el coche Y aunque me gustan, no, no son iguales Unas me dejan pura locura, y otras me llevan hasta la luna Y aunque yo quiera, no, 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 no soy de fierro Se pude todo, me vuelvo loco, aunque yo termine en el infierno Hay lo que me das, por eso necesito yo Y estoy re loco de la cabeza, y estoy enfermo de tanta fiesta Hay lo que me das, por eso necesito yo Y aunque parezcan todas iguales, con derrabona Que siga el baile Y aunque parezcan todas iguales, con derrabona Y aunque parezcan todas iguales, con derrabona Que siga el baile Hay lo que me das, por eso necesito yo Hay lo que me das, por eso necesito yo Gracias por ver el video Gracias.